La noticia que nos junta hoy, pues bueno, es positiva, ¿no? Por fin parece que el Tribunal Constitucional ha tomado en cuenta las distintas bofetadas jurídicas que le han venido desde Estrasburgo en forma de condena por no investigar las torturas como es debido y como ya sabéis ha ordenado el juzgado de Iruña que reabra mi caso y que practique todas y cada una de las diligencias que mi defensa había solicitado. En ese sentido, quiero recordar que hoy vengo aquí, siete años después de aquellos tristes sucesos, a declarar porque todavía no se me ha tomado declaración y quería poner un ejemplo. Piénsese qué ocurriría si una persona denuncia una violación, una chica denuncia una violación y siete años después todavía nadie le habría tomado declaración, pues nos parecería un escándalo. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a miles y miles de torturados en este país. El problema de la tortura es muchísimo más amplio. A lo largo de décadas, durante décadas, como acreditan diferentes estudios, más de 5.000 ciudadanas y ciudadanos vascos han sido torturados en este país y eso no ha sido porque en determinado momento cuatro guardias civiles se colocaron fuera de la ley. Eso ha sido posible porque aquí ha habido puesto en marcha un aparato, ha habido un verdadero pacto de Estado para que la tortura fuese posible. Un pacto de Estado que empezaba en los legisladores que legislaban leyes antiterroristas que permitían espacios para impunidad y para la tortura. Los distintos gobiernos que han permitido, cuando no promovido, que se torturase a los detenidos en aras de la eficacia. Los jueces que han oído miles y miles de denuncias de torturas así que reiteradamente han mirado hacia otro lado y no se me quiero pasar el papel de los medios de comunicación con muy honrosas excepciones en Euskal Herria, pero que en general en el Estado español sobre todo pues han acallado una y otra vez no solo las denuncias de los torturados sino de los organismos internacionales que ponían esta dura realidad encima de la mesa. Las torturadas y torturados somos víctimas como cualquier otra, ni más, pero tampoco menos y que por ello exigimos justamente reconocimiento, reparación y garantías de no repetición. Hoy quiero apelar desde aquí al gobierno de Navarra para que al igual que ha realizado el gobierno vasco estos últimos años, realice un estudio a fondo de cuál ha sido la realidad de la tortura en Nafarroa. No se me escapa que son muchísimos y muchísimos los casos, todos esos casos necesitan un reconocimiento oficial e institucional y el gobierno de Navarra pues tiene que dar pasos en ese sentido.